Este martes, colectivos feministas organizaron una marcha en Ciudad de México rumbo al Zócal, en protesta por la desaparición de mujeres. Integrantes del colectivo Bellacas Feministas comenzaron a concentrarse en el Monumento de la Revolución en la Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, desde ese punto se dio inicio a la marcha hacia el Zócal, recorriendo el Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo y Cinco de Mayo. Durante el avance de la marcha feminista, un grupo de encapuchadas rompieron los vidrios de la entrada de la estación del Metro Hidalgo, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó algunos objetos durante la marcha para protestar contra la desaparición de mujeres, entre ellos martillos, tubos y tijeras.